Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo le canto y me puede oír Jesús está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Lo puedes sentir a tu lado en ese mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en ese problema que tienes Mi Dios está aquí Si tú quieres me puedes seguir Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo le canto y me puede oír Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Lo puedes sentir a tu lado en ese mismo instante Lo puedes llevar muy dentro de tu corazón Lo puedes sentir en ese problema que tienes Mi Dios está aquí Si tú quieres me puedes seguir Si tú quieres me puedes seguir L Instrumental Si tú quieres meDS Me Frozen Me risque